Eke duitini, charipanji, chosa, tati, no, dos. Mamu, ¿de dos chongas de acá? Dos chongas? ¿E dos chongas con gore? Oh, mamu, ¿también es dos chongas de acá? Toma, ¿de dos chongas de acá? Está a pebo, chariba. ¡Tarini, ¿qué tal se escuchó? Mamu, watch me. Madre neиз tiene así. izada Tarene, para mejorar. ¡No, no, no! Por favor, vamos a pedir droga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!